Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo perfecto. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos algo muy sencillo, pero útil a la vez, que es a cómo cambiar el tamaño de la fuente en WhatsApp, para que las letras se vean más grandes o más pequeñas, como ustedes quieran. Si no ven bien, pues yo les recomiendo que pongan la letra más grande. No sé para qué lo digo, si es obvio. Bueno, empecemos. Entramos obviamente a WhatsApp. Ahora pulsamos en los tres puntos de arriba, a la derecha, miren, en estos. Ahí, y entramos en Ajustes. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita, compartan este video, déjenme su like, su comentario. Y si desean aprender más cosas sobre WhatsApp, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Ok, una vez en Ajustes, entramos en la opción Chats. Aquí, miren, entramos ahí, y aquí está, miren, tamaño de fuente. En mi caso está mediano. Entramos ahí y lo ponemos pequeño, mediano o grande. En este caso, grande, para el ejemplo. Ahí está, volvemos atrás. Entramos en algún chat, escribimos algo, enviamos, y miren, ahí está la letra grande. Así van a ver mejor, eso es todo lo que hay que hacer. No olviden suscribirse, cuídense mucho, pórtense bien, y hasta la próxima. Chau. Chau. ¡Gracias!